1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, tengo que hacerme más fuerte, tengo que estar en condición, no puedo permitir por nada en el mundo que Goku sea más fuerte que yo, que supere a Vegeta pues en realidad eso me importa un carajo, pero no puedo permitir que sea más fuerte que yo, eso es inaceptable, y jamás en mi vida había visto a dos personas cagando en la calle, y ahora si lo he visto todo, habitantes del planeta Gamer, como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xerovers, permítanme sentarme un momento, después de hacer mi rutina diaria desde ejercicio, y es diaria desde el sábado, desde el sábado que vi la nueva transformación de Goku, ahora si que tengo que ponerme las pilas, saben en el capítulo del día de hoy, la batalla del día de hoy no tengo un mod preparado, aunque muchos de ustedes, uy hasta me cansé yo en la vida real, aunque muchos de ustedes me han pedido que suba el mod de Hit, desesperadamente me lo han pedido, pero créanme que no lo encuentro por ningún lado, ya lo busqué en miles de páginas y no lo encuentro, así que si alguien sabe donde está, alguien tiene un link de donde puedo encontrar el mod de Hit, pues me lo pueden dejar a través de Facebook o de Twitter, si me lo dejan aquí en YouTube no lo voy a poder leer porque lo marca como spam, así que me lo pueden dejar por Facebook o por Twitter, pero ahorita por lo pronto, no tengo el mod, pero tengo algo, yo creo que mucho mejor, eh, tengo algo mucho mejor, tengo al Goku Super Saiyajin, dio Super Saiyajin, ya quitamos el del cabello blanco, regresamos al original, pero esta vez le puse su nueva transformación, la del Super Saiyajin, dio Super Saiyajin místico ancestral guadalupano, para que pueda derrotar a todos, al primero, vamos contra Bullito, tengo, tengo muchos ánimos con esta nueva transformación, créanme que cuando la vi, me quedé con la boca abierta, así como sé que se quedaron ustedes con la boca abierta, pero ahora voy a disfrutar de ese poder en mis propias manos, observen, observen Bullito, prepárate, prepárate mi hijo, prepárate mi hijo, porque estoy a punto de partírtela completa, mira, nada más que buenos combos, ve nada más que buenos, y eso que todavía no estoy en la transformación, no, no, todavía no estoy en la transformación del Super Saiyajin, dio Super Saiyajin místico ancestral guadalupano, pero con esto tengo más que suficiente para partírsela, creo que ya es momento, no sé qué digan ustedes, pero yo creo que ya es momento, eh, que te quites Bullito, ni siquiera me dejó transformarme, este, este no es tan baboso como, como hit que le permitió a Goku transformarse, no, este, este sí se la solió, uf, uf, estuvo a punto, estuvo a punto, pero ya no se le hace, ya no se le hace, ah, se me acabó la resistencia, se me acabó la resistencia antes de derrotarlo, pero lo acabé, en breve, en breve, ¿cuánto me tardé en terminarlo? creo que, creo que de hecho no me tardé demasiado, mira, 47 segundos, y eso que falló, la transformación, ahora imagínense, si me pusiera la transformación desde el principio, el chicle motita bubalo definitivamente no pudo hacer nada contra mí, pero, veamos qué pueden hacer los que siguen, no saben cómo compadezco al siguiente rival de Goku, permítanme contarles, que mientras estaba buscando el mod de Hit, me topé con que alguien ya había hecho un mod de este Goku, con la transformación del Kaioken, pero no me gustó en absoluto, porque tenía la transformación del Kaioken eternamente, y así no me parece nada divertido, la verdad, yo prefería hacerlo de esta forma, dejar al Goku así como está, y agregarle la habilidad del Kaioken por 20, y así yo me puedo transformar cuando yo quiera, tengo un límite de tiempo para utilizarlo como debe ser, y además tengo el buffo de energía que Goku debe tener cuando, cuando se transforma en Kaioken, cuando utiliza la habilidad del Kaioken, ah, mira, ¿quién me acabo de topar? A Payasito Freezer, ni modo Freezer, ¿para qué te atraviesas? ¿para qué te me atraviesas? Eso significa que tú eres el siguiente en morder el polvo, vas a ser el siguiente en morder el polvo con sabor a Goku, eso es lo mejor de todo, que puedo desquitarme de todos los que alguna vez me dieron una paliza, y Freezer, pues, es uno de ellos, habrá quien diga, pero ganó Goku, sí, ganó Goku, pero hasta que Freezer se debilitó, pero si recuerdan bien la batalla, le estuvo dando una buena paliza a Goku hasta que se le acabó la energía, así que, se merece, se merece por lo menos que le parta dos, tres veces la cara y luego ya, con eso me sentiré conforme, es que los Saiyajin son demasiado vengativos, ¿saben? Y ahora que estoy estrenando la transformación del Super Saiyajin Dios, Super Saiyajin Místico, Ancestral, Legendario y Guadalupano, pues, puedo hacerlo, puedo hacerlo, sin temor a la muerte, vean, hago un combo, hago un combo, dije, lo mando a volar y me transformo, porque si no, no me da chance, si no hago eso primero, no me da chance, ey, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo, Freezer? ¿qué estás haciendo? no, no puedes, no puedes, no puedes, puedo utilizar todos los ataques rompedores que quiera, Freezer, lárgate, ¡como me gusta el Kaioken! ¡como me gusta! y le damos con esto, y no se terminó de morir, qué desgraciado, a ver, ven para acá, Freezer, te tengo una sorpresita, jajaja, la última sorpresita de Freezer, le guardé, le guardé lo mejor para el final, que probara el sabor de mis nudillos, jajaja, señores, agárrense bien los pantalones, fórmense, porque Goku tiene sed de venganza, y si yo fuera ustedes, me estaría zurrando del miedo, porque contra este Goku, definitivamente no van a poder, y muchos de ustedes me deben una buena paliza, ¿estás él, por ejemplo? ¿está Broly? No, creo que de Broly ya se desquitó, Bills, tú definitivamente estás en mi lista, pero te voy a dejar para más adelante, ahorita por... ¡Oh, ya sí! ¡A Jaco! Digo, a Frost, le dije Jaco por el nombre, pero no, es Frost, tú me la debes, tú me la debes, me humillaste frente a mi familia, frente a mis amigos, me humillaste frente a mi maestro, y frente a personas de otro universo que ni siquiera conozco, pero es humillación a fin de cuentas, también vale, uff, sí, déjame ciego todo lo que quieras, déjame ciego todo lo que quieras, pero me la vas a pagar, me la vas a pagar por más que te resistas, que no ves que soy el Super Saiyajin Goto, Super Saiyajin Goto al rescate, necesito hacerle un combo y transformarme en Kaioken, ahí está, transformación completada, ve qué bonito, es que así me gusta más, para mí así es más divertido, oh, pero qué velocidad tiene este mono, no puedes, no puedes mono, inténtalo todo lo que quieras, tengo todos los ataques rompedores infinitos, no puedes contra mí, vean, me voy a desquitar como nunca, como nunca, muérete, anda, uff, se me acaba la resistencia, se me acaba la resistencia, pero no pasa nada, uff, no, esa me lo esquivó, ah, mira, todavía me quedó un chisquete de resistencia, eso significa que me lo puedo lanzar, hijo de su madre, tenías que, tenías que, ¿verdad? Toma, me gusta terminar los combates con ese puñetazo, puño, Super Dios, Podríamos incluir a Cell en las batallas, porque definitivamente le debe una a Goku y muy grande, si ustedes recuerdan, Goku se sacrificó para matarlo y el muy quejo de su cucaracha no se murió, pero hay alguien que lleva más tiempo formado en esta fila y de hecho tiene más ganas de pelear que cualquiera de ellos y ese es, sí, es Vegeta, le tiene ganas a Goku ya desde, desde tiempos inmemoriales, tiempos ancestrales que la batalla de Goku y Vegeta se ha pospuesto y en vista de que ahora Vegeta le tiene más coraje porque Goku lo ha superado, pues que mejor, es el momento perfecto de Goku para desquitarse y demostrarle a Vegeta que no hay nadie que lo pueda superar, siempre vas a ir un paso adelante, Goku, eso es definitivo, siempre vas a ir un paso adelante y lo mandas a volver, bien, bien, pero qué paliza, pero qué paliza, no sé si se están dando cuenta ustedes, público que está en casa, no sé si están presenciando esta buena batalla, pero qué buena paliza le está metiendo a Goku, ve, hasta el ataque rompedor se lo, se lo rompió, no, jamás, jamás, jamás se había visto, uy, no me alcancé a mover, no me alcancé a mover, pero no pasa nada, me transformo y ya, se lo cargó, soy más rápido que tú, soy más rápido que tú, Vegeta, ve, ve nada más, poder, poder máximo, viren, otro puñetazo de esos, wow, pero qué cantidad de vida le bajo, eh, con el Kaioken por 20, qué cantidad de vida le bajo a Vegeta, vean, con esto se va a morir, no, todavía le falta nada para morirse, bueno, vamos a recargar un poquito, de hecho, creo que ya con esto, no, pensé que podría matar, ah, una patada, pensé que se iba a morir con el puro ataque rompedor, pero no, requirió de una patada más, de una patada, un minuto o siete segundos, bueno, duró, duró decente, Vegeta, se desquitó, por lo menos, defendió su honor, que es lo importante, ¿no? No es nada personal, Vegeta, la verdad, tú me caes muy bien, pero, pues nada, hoy te tocó, así es el círculo de la vida, a veces te toca y a veces no te toca, mira, por ejemplo, a Bills casi nunca le toca y hoy le va a tocar, Viru-sama, yo lo respeto mucho y lo admiro como no tiene una idea, así que, permítame decirle, con toda mi admiración y con todo mi respeto, que yo siempre he soñado con partirle la cara, ese es mi más grande deseo, poderle partir la cara una y otra vez y demostrar que soy el más poderoso del séptimo universo, así que no se resista a mi voluntad y déjeme, ah, caray, bueno, bueno, en algún momento se tenía que enojar, ¿no? Uf, 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 corre, corre, Goku, corre, 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 no me da, no me da, no me dio, es que ahí se pensaba, ¿eh?, que se le iba a hacer tan fácil, pues no, no, no iba a ser tan fácil y contra Goku menos, ¿eh?, ya, ahora sí, ya se lo cargó, ahora sí ya se lo cargó, ¿para qué me deja transformarme, eh?, ¿quién lo manda a hacer esas estupideces?, mmm, ¿tengo cargado el Super Kamehameha?, ah, no, es el Kamehameha instantáneo, que no baja mucha vida, pero, pero de algo me ha de servir, ¿no?, uf, está a punto, estoy a punto, voy a acabar, ¡y sí!, lo logré, lo logré vencer, antes de que se me acabara la transformación, uf, pero qué cansancio, ¿no le da vergüenza a Viruzama?, Vegeta aguantó más tiempo que usted, un minuto y pico aguantó Vegeta y usted nada más 53 míseros segundos, ya ves Vegeta, no te sientas mal, aguantaste incluso más que Bills, eres el campeón Vegeta, mucho, te sacaste un 10, ay, Kamisama, no sé cómo le voy a hacer para ganarle a Goku, dame fuerzas, por favor, dame fuerzas porque ni siquiera tengo pantalones en primer lugar, ni siquiera traje mis pantalones de la suerte, para poderlo derrotar, mira, ah, no te voy a dejar, yo sé cuál es la clave de tu poder, Goku, y si no dejo que te transformes en Kaioken, no vas a poder hacer nada contra mí, ¿me oyes?, nada, dale todo lo que puedas, hay que aprovechar antes de que se transforme, ¡sí!, sí se puede, uf, no me dejó, no me dejó, no me dejó, no me dejó, no me deja, le rompí la resistencia, bien, creo que hasta aquí vamos muy bien, creo que hasta aquí vamos perfectamente bien, tengo el Kamehameha, este, se la apliqué antes de que lanzara su Super Kamehameha, no vas a poder hacer nada Goku, lo siento, perdóname, yo sé que igual no estás acostumbrado a que te metan una paliza de este estilo, pero está bien, mira, para que veas que no soy mala onda, te voy a dejar que te transformes, o que hagas todo lo que tengas que hacer, aquí estoy, te estoy esperando Goku, anda, ¿sí?, carga tu ki, lánzame un ataque definitivo si quieres, a ver, ¿qué tienes para mí?, me estás desesperando Goku, me estás desesperando, y estoy a punto de sacar todo mi poder, si te acercas, mira, te lo advierto Goku, nada más que te me arrimes, y no la vas a contar, ¿eh?, nada más que te me arrimes, se fijan que el cobarde ni siquiera viene, ¡ey!, ¡toma!, se murió, muy bien atinada esa Genki Dama, Epsilon, muy bien, tú sí sabes cómo, ¡gané!, ¡uhu!, logré derrotar a Goku y sin pantalones, ¿cuál es la clave para derrotarlo?, pues, no lo dejes que utilice el Kaioken, nada más, así de fácil, ¿ya viste, Cel?, esa es la clave del éxito, no usar pantalones, hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy, yo espero que les haya gustado, si les gustó no se olviden de dejar su like, su comentario, compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal, sigo con mi rutina de ejercicio, porque ahora que ya superé a Goku, bueno, de hecho no lo he superado, es que no lo dejé que utilizar al Kaioken, así que tengo que seguir con mi rutina, ¡uh!, mueve la batidora, mami, mueve la batidora, yo me despido y nos vemos la próxima, ¡uh!, ¡chiao!, muevelo, muevelo, sigue, sigue sudando, sigue sudando, ¡súdale!, ¡súdale!, ¡súdale!,